El Tecnológico de Masaya es el primer centro en este departamento en ofertar educación técnica en la rama de hotelería y turismo con el objetivo de seguir contribuyendo con el aprendizaje el gobierno de Nicaragua a través del Inatec inauguró un aula didáctica para este rubro. Me parece una excelente oferta porque así varias personas tenemos la oportunidad de aprender algo que no tenemos los recursos necesarios para lograr pagar una carrera ya que el Estado lo está proporcionando totalmente gratis. Recibimos educación gratuita y hemos aprendido a elaborar cócteles, recetas de comida, decoración de cócteles a realizar diferentes tipos de fichas técnicas. Lo que más me gusta es la máquina granizadora porque en el momento en que metemos el refresco lo que vayamos a hacer empieza a ser este su función. En este nuevo espacio los estudiantes aprenden con mayor facilidad ya que cuentan con las herramientas necesarias para ejercer sus prácticas de esta manera preparándose para el futuro. Como pueden observar estos equipos no tienen nada que envidiarle a los equipos que usan los mejores hoteles de nuestro país o los mejores cafeterías, restaurantes, ¿verdad? Tenemos aquí la máquina de hacer todo tipo de café, frappé, cappuccino, mochino. Con estos avances además se fortalece el turismo en este departamento. Para nuestros empresarios turísticos una gran base de datos de futuros trabajadores con las capacidades necesarias para brindar todas las garantías de la calidad. Es un aula equipada para que el estudiante pueda realizar prácticas en barismo y cafetería. Además cuenta con mobiliario, utensilios y cristalería. Con imágenes de Kevin Membreño en Crónica TN8, Telma Benavides.